Hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les voy a enseñar como grabar el audio interno de los celulares Samsung como ves miren aquí tengo un celular Samsung, es un celular Samsung A22 en este caso ya se puede grabar con el nuevo Android 12 que tiene, ya se puede grabar el audio interno y te voy a enseñar como se graba el audio interno, o sea si estas jugando Free Fire o cualquier otro tipo de juego, puedes grabar el audio interno y grabar el audio de tu voz al mismo tiempo sin que lo grabe del micrófono, sino que lo grabe directamente del celular como, bueno nos vamos a meter a un juego, vamos a ver, vamos a abrir aquí y buscamos por ejemplo, vamos a grabar Free Fire Max, no es porque está muy pesado creo que es el único que tengo, bueno vamos a meternos a Free Fire Max bueno ya estamos aquí en el juego, los celulares Samsung traen este traen un modo de grabación propia de Samsung que si tu desplazas la barra de arriba para abajo aquí sale este, un controlcito, ahí en el controlcito, miren modo prioridad lo voy a desactivar sale estas opciones de modo prioridad para, bueno ya lo expliqué en otro video si tu quieres saber para que sirve el modo prioridad te lo dejo aquí arriba en una tarjetita que te está apareciendo arriba pero con eso optimizas el celular para que no se la llegue ahora también trae la opción de grabación, pero nosotros queremos si nosotros le ponemos ahorita grabar, miren le voy a poner grabar, este, mi interlap está en uso y este, les voy a poner aquí un fragmento como se escucha el ruido pero lo detecta de aquí del audio lo que vamos a hacer, voy a dejar de grabar, a ver, espérenme un tantito ah, espérenme, apenas voy a comenzar a grabar, ok ya empezó a grabar, miren lo detenemos tantito y nos vamos a ir a, bueno ok, nos vamos a ir a configuración a ver, nos metemos al controlcito otra vez y nos vamos a meter en la tuerquita que sale aquí para configuración, ok lo voy a poner así para que lo vean mejor y aquí salen las opciones, dice usar micrófono a grabar obviamente tiene que ser la calidad más alta hay unos celulares que aquí te deja hasta 1080 en esta ocasión a mi me deja 720 le vamos a poner en usar el micrófono para grabar y nos vamos a ir para atrás ya está en usar el micrófono pero como escucharon ahorita este, se escuchó el audio pero el audio lo detecta, o sea sale sale el audio del juego sale de aquí de la bocina y lo detecta el micrófono o sea se sale de aquí y entra aquí por eso se escucha como acartonado y mi voz entonces se confunde ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se grabe el audio interno? bueno, como les dije desde los Android 12 este, ya te da la opción de grabar el audio interno si tú no tienes la opción de Samsung pero como nosotros tenemos la opción de Samsung vamos a usar la opción de Samsung si quieres que te enseñe este, cómo hacerlo sin que traiga esta opción de Samsung o de Xiaomi o de cualquier otro déjamela en la cajita de comentarios y yo te enseño cómo hacerlo pero casi es el mismo proceso miren, para eso vamos a necesitar un micrófono unos audífonos ya sean como estos o como los audífonos que son para escuchar y que traen el micro que es puro cable y que traen el micro pero el chiste es que tenga este, que tenga micrófono no vaya a ser, o sea que sea de cuatro de cuatro pins miren, ya ven pero que traiga micrófono como en mi caso trae micrófono pero cualquiera cualquiera audífonos que tengas que traigan micrófono y que puedas hablar como videollamadas te sirve y lo único que tenemos que hacer es conectarlo lo vamos a conectar a la entrada ok ya lo conectamos y con eso automáticamente lo que va a hacer es que nos va a detectar el audio por medio del micrófono de aquí y ya va a empezar a componer esto va a empezar a grabar el audio interno del juego o sea, miren ahorita ustedes no lo escuchan pero ahí lo va a empezar a grabar y ya sea que tengan este que es un micrófono que se activa o desactiva por si ustedes quieren nada más grabar el audio interno si quieren grabar el audio interno y no la voz bueno, pueden desactivar de acá de configuraciones el de micrófono desactivan el de micrófono y solamente les va a grabar el audio interno pero si en su caso por ejemplo de repente lo quieren mutear pues necesitan usar un cortador de audio como este que si lo activas se escucha y si lo cierras no se escucha y solamente se escucha el audio interno ok con eso ya se graba el audio interno y la voz este al mismo tiempo pero puede ser que tu voz no se escuche para que se escuche bien tu voz y el audio del juego lo grabe bajito tienes que hacer esto miren por ejemplo les voy a poner una prueba ahorita voy a activar el micrófono o está activado el micrófono y voy a grabar ok ahí se debe escuchar join the battle be the legend ahí como pueden ver ya empezó a grabar entonces a ver ok ahí se debe escuchar el audio interno y el micrófono pero el audio se debe escuchar muy recio ahí join the battle be the legend miren voy a acercar el micrófono a mi voz a mi cara pero aún así se debe escuchar muy recio que es lo que tienes que hacer ok lo vamos a detener nuevamente son fragmentos que te voy poniendo aquí para que tú vayas viendo la diferencia ahora nos vamos a ir para que se escuche más bajito y se escuche más recio tu voz que es lógico que se tiene que escuchar más recio tu voz nos vamos a ir a la tuerquita de configuración de Free Fire después nos vamos a meter a la opción donde está sonido y vamos a bajar el audio en lugar de tenerlo al máximo al 100 lo vamos a bajar a 10 o 15 más o menos 15 yo lo voy a dejar en 10 ok para que se escuche más mi voz con eso hacemos que el audio interno se grabe más bajito y tu voz más recio automáticamente lo hace miren lo voy a volver a poner a grabar a ver grabar ahí como podemos ver el audio se escucha mucho mejor y si yo de todos hablo aquí a ver déjeme bajarle aquí ok ustedes deben de estar escuchando el audio interno yo no lo estoy escuchando ahorita pero como pueden ver el audio se escucha bien y a pesar de que el personaje está hablando se escucha muy bien miren nos vamos a ir por ejemplo a una partida nada más para que escuchen el sonido bueno como ven ya entramos a una partida y ustedes ven como se escucha el sonido miren si disparo se escucha mi voz y se escucha bien pero inclusive todavía le puedes bajar otro poquito más al audio a ver el sonido lo bajamos a 5 para que el sonido se escuche bien y nuestra voz el chiste es que nosotros lo que estemos narrando si tú te dedicas a hacer videos o cosas así se puede escuchar mucho mejor lo que estamos hablando que lo que están disparando miren como ven sigo hablando para que ustedes vean la diferencia de como se acomoda el audio y bueno eso es nada más para que ustedes vean el sonido y ya con eso grabarías lo que es tu audio interno digo tu audio interno del juego el juego como ven se escucha pero ya no se escucha del micrófono sino de aquí de este que instalamos y estoy hablando por medio de aquí si tú quieres pausar la voz solamente le haces así y se pausaría la voz y si le haces así volverías a hablar ok y con eso escuchar el audio al mismo tiempo bueno pues si tienes alguna duda con eso te digo grabas el audio interno del juego y grabas tu voz al mismo tiempo ya sea un micrófono como este o unos audífonos que tengan el micrófono en el cable no importa cualquiera de los dos pero que tenga micrófono bueno eso sería bueno si tienes alguna duda déjame en la cajita de descripción y te haré otro video eso sería todo con el video de hoy y sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye